El que quiera poder que levante las manos, el que quiera poder que levante las manos Las palmas vienen arriba y todo el mundo haciendo palmas, palmas El que quiera poder que levante las manos, el que quiera poder que levante las manos Música Que quiera joder que levante las manos, que quiera joder que levante las manos Cumbia cabeza para bailar, cumbia cabeza para cundiacar Que quiera joder que levante las manos, que quiera joder que levante las manos Cumbia cabeza para bailar, cumbia cabeza para cundiacar Música La chica meñendo para abajo, suave para abajo, suave para abajo Si le gusta gozar y ahora meñendo para arriba, suave suavecito, suave para arriba Si le gusta melear y la chica meñendo para abajo, suave para abajo, suave para abajo Si le gusta gozar y ahora meñendo para arriba, suave suavecito, suave para arriba Si le gusta gozar Música Ahora con fuerza las palmas arriba, palmas, palmas arriba Que quiera joder que levante las manos, que quiera joder que levante las manos Las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas Que quiera joder que levante las manos, que quiera joder que levante las manos Música 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 Que quiera joder que levante las manos, que quiera joder que levante las manos Música Música El que quiera poder que levante las manos, cumbia cabeza para bailar, cumbia cabeza para cumbia cantar La chica meñando para abajo, suave para abajo, suave para abajo, le gusta gozar Y ahora meñando para arriba, suave, suavecito, suave para arriba Si te gusta meñar, la chica meñando para abajo, suave para abajo, suave para abajo, suave para abajo Si te gusta gozar, y ahora meñando para arriba, suave, suavecito, suave para arriba Si te gusta gozar Papaya, papaya Para la cumbia, yo voy diciendo así, para asegurarte que todos tenemos culpa para bailar Todos tenemos culpa para gozar Todos tenemos culpa para bailar Todos tenemos culpa para gozar A mi chica me gusta estar, para asegurarte que te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres muevan para acá Yo quiero que todos los bajos muevan para allá Porque yo quiero que todas las mujeres muevan para allá Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para bailar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar A mi que me gusta el flash Para asegurarte lo bailo mi voz Porque yo quiero que todas las mujeres me iban pa' acá Yo quiero que todos los brazos me iban pa' allá Porque yo quiero que toda la gente tenga el cuerpo, alma, sangre, balón Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar Porque yo quiero que tu coces la bomba 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 Siente lo coza lo violoncoso Siente lo coza lo maravilloso Ponte a meñar, hasta el final Siente loco a los chulucusus Siente loco a los maravillusus Ponte a meñar, hasta el final Pa' la cumbia pa' yo voy diciendo a ti Para asegurarte que todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar A mi ya me gusta estar Para asegurarte que voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá Yo quiero que todos los bajos muevan pa' allá Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo Almas, sangre, valor y bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar Todos tenemos bombas para bailar Todos tenemos bombas para gozar A mi ya me gusta estar Para asegurarte que todos los bajos muevan pa' allá Porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá Yo quiero que todos los bajos muevan pa' allá Porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' allá Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo Siéntelo, goza a lo maravilloso Siéntelo, goza a lo maravilloso No te ameñar Hasta el final Siéntelo, goza a lo maravilloso Siéntelo, goza a lo maravilloso No te ameñar Hasta el final Quiero cumbiar con tu hermana Y las manos arriba haciendo palmas Palmas ¡Eh! 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 Y el que no hace palmas maneja el patrullero ¡Eh! 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 ¡Maneja el patrullero! ¡Eh! 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 Me tomé nada más Juana Y empecé a balbocear Me echamos ya tu hermana Y me la llevé a cumbiar Ay, a tu rimo que es la tuya sabrosura Juro esta es de negría Y se quita de tu cuna Porque comiendo te las reineras Cuando te quieres Loco está mi nene cuando mueve tus caderas Quiero cumbiar con tu hermana El rumbo de esta cumbia se abraza como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana Un poco por delante y un poco por detrás con muchas ganas Quiero cumbiar con tu hermana Cuando se hace menea se la quiero poner hasta mañana Quiero cumbiar con tu hermana El rumbo de esta cumbia se abraza como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba sin tu palma El que no hace palma maneja el patrullero Maneja el patrullero Me tomé una dama Juana y empecé a balbucear Me llamó ya tu hermana y me la llevé a cumbiar Loco está mi nene cuando mueve tus caderas Te gusta Carlitos Para vos, para vos Quiero cumbiar con tu hermana El rumbo de esta cumbia se abraza como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana Un poco por delante y un poco por delante Y un poco por delante con muchas ganas Quiero cumbiar con tu hermana Cuando se hace menea se la quiero poner hasta mañana Quiero cumbiar con tu hermana El rumbo de esta cumbia se abraza como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana El que no hace palma se teca El que no hace palma se teca No te hagas la coqueta Te vieron cabeceando Arriba de una camioneta Que peta, que peta, que peta que te mandas Que peta, que peta que bien que la cogochas Que peta, que peta que peta que te mandas Que peta, que peta que bien que la cogochas Cuando la manoteas Que peta, que peta que te mandas Nena no fumes, si vos no sabes, tarde la nuca, pásame a misa tu, ya lo escucho la francesa, eso te sale bien No te hagas la coqueta, te vieron cabeceando, arriba de una camioneta Que pecha, que pecha, que pecha, que pecha que te mandas, que pecha, que pecha, que bien que la cogotas ¡Suscríbete! Vamos negra, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón O aquel que te queda bien acostadito y te levanta el culito, déjate bajo Vamos negra, levántate, vamos para el baile y nos tomamos un vino pa' tomar Si no una birrita venena, distra la lene grita, vamos a tumbar Estamos entrando al baile, un par de vinos encima Y cuando suene la cumbia, grita Ay como se menea, esa nena Vamos negra, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón O aquel que te queda bien acostadito y te levanta el culito, déjate bajo Vamos negra, levántate, vamos para el baile y nos tomamos un vino pa' tomar Si no una birrita venena, distra la lene grita, vamos a tumbar Estamos entrando al baile, un par de vinos encima Y cuando suene la cumbia, todo grita Ay como se menea, esa nena Ay como se menea, esa nena Ay como se menea, esa nena Vamos negra, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón O aquel que te queda bien acostadito y te levanta el culito, déjate bajo Vamos negra, levántate, vamos para el baile y nos tomamos un vino pa' tomar O si no una birrita venena, distra la lene grita, vamos a tumbar Estamos entrando al baile, un par de vinos encima Y cuando suene la cumbia, todo grita Ay como se menea, esa nena 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 Ay como se siente detrás destornelé Ay como se menea, esa nena Ay... Ay como se menea, esa nena Tuví una zonera, la tuvi Por laave, vem la subida Y el dia Música Si me vas a marchar, escúchame Si me vas a dejar, ayúdame Si yo me equivoqué En amar y así Hoy te pido perdón Que seas feliz Música Que hoy sufro por aquí Música Si me vas a marchar, escúchame Si me vas a dejar Ayúdame Ayúdame Si yo me equivoqué En amar y así Hoy te pido perdón Que seas feliz Música Que hoy sufro por aquí Música Aquí te traigo mi cumbia Que esta cola pa' bailar Aquí te traigo mi cumbia Que esta cola pa' gozar Música Harina mueve la cola La muestra toda Y baila sola Menea 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 La cola Menea Menea Menean Menea Menea Sonido, 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 original Pumbe cerveza a mí Que loco que estoy, mañana me muero Si no tengo el vino y un poco de riso Que loco que estoy, siempre ando vagando Recorrido bares, tomando un escabio Que loco que loco que loco estoy, no me rescato más Que loco que loco que loco estoy, quiero hacer de algo más Que loco que loco que loco estoy, no me rescato más Que loco que loco que loco estoy, quiero hacer de algo más No me rescato más Que loco que loco que loco estoy, siempre ando vagando Que loco que estoy, mañana me muero Si no tengo el vino y un poco de riso Que loco que estoy, siempre ando vagando Recorriendo bares, tomando un escabio Que loco que loco que loco estoy, no me rescato mas Que loco que loco que loco estoy, pero al sol de algo mas Que loco que loco que loco estoy, no me rescato mas Que loco que loco que loco estoy, pero al sol de algo mas Ahora, ya loco que loco que loco que loco estoy, ya loco que loco que loco estoy, pero al sol de algo mas Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuido Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual Los engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Nunca más entró la habitación Y en la cama que dormían los dos Ya no se usó Solo se dedicó a trabajar A criar sus hijos Y así fue Papá y mamá Solo recuerda Aquel momento Cuando ella se despidió Y él así le habló Y así le habló Yo no era nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos Nuestros hijos nunca iban a enterarse De mi dolor Y en las fiestas en la mesa Pone una copa de más Por ella Y mira al cielo Y se pregunta Cómo una infidelidad Arruinó su vida Música 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 Quiero decirte mi amor Quiero decirte mujer Quiero decirte otra vez Que te quiero tanto Que te necesito Cuando estás conmigo Yo soy muy feliz Cuando tú te alejas Solo pienso Si tú estás conmigo Que será de mí Por eso te pido Solo pienso en mí Amor Música 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 Quiero decirte mi amor Quiero decirte mujer Quiero decirte mujer Quiero decirte otra vez Que te quiero que te quiero Que te necesito Cuando estás conmigo Yo soy muy feliz Cuando tú te alejas Solo pienso Si tú estás conmigo Que será de mí Eso te pido Solo pienso en mí Amor Música 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 Pibes y pibas Palmas arriba Más arriba Más arriba Más arriba Las palmas Las palmas Música Hoy no vamos de gira Con Marina, llevamos marihuana y cocaína Y para que Marina se motive, le damos un buen toro pa' fumar De gira, de gira, de gira, de gira la voy a pasar De gira, de gira, de gira, tirado voy a terminar Me cabe el paso, me cabe la virla, seguimos de alta guía, de día sin parar Y si tenemos suerte, la sentamos en el plavo, seguimos estaveando para poder bajar Puro movimiento mamita, puro movimiento Palmas arriba, más arriba, las palmas, las palmas Pero si mi Marina se retoba Y no quiere entregarse, hace la otra La vamos a dejar bien calentita Total, ella sola se va a sentar Arriba del muñeco, arriba del muñeco Ya no te haces la linda, solo quieres gozar Arriba del muñeco, arriba del muñeco Ya no te haces la linda, te vamos al tu bar Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía La mide en mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Mientras tú te desnudas Esto es Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía La mide en mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Claro, DJ Las 25 Ferrel слово Que tú lo vas a hacer Vamos a ver Hola, конечно Nuestra primera vez Tú lo vas a hacer Colón Mora La막a Este francot Que tú lo vas a hacer El duro Estás Dіч Dos Duro help Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos demostraron pasión y falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Ay niña no te hagas la extraña sabiendo que me amas No importa que hoy te alejes de mi mezcla en las mañanas Oye y fases lo que por mi sientes y te interesa vencer Incluso dices que me odias y que el amor se te fue Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas Que no se siguen, notaré más canciones, no diré más palabras Disimulas al decir que no me amas y eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay niña no te hagas la extraña sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunta cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me quieren recuperarte Llegué a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te arregles en mí, me extrañarás mañana La Llo DJ La Llo 55 Cuando te han sentido De madrugada De madrugada El incendio empieza a vivir Y esa huela que me almohada Pues contigo yo soy feliz Luz anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días te regalo Mi canción Que se separa Tu armonía a mí Y en mi corazón Y en mi corazón De junto a mí Me invasas unos días Y yo Te haré el amor Tu aire fresco Soplarás Como quieras Yo se haceré Cuando pienso en ti Por la mañana Por la mañana Por la mañana Te pregunto Qué me hace falta Y creo que está sin nada Un poco de comunicación Un poco de comunicación Una cosa de nada Ven junto a mí Amor de todos los días te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía Y a mi corazón De junto a mí Me invasas unos días Y yo Te haré el amor Tu aire fresco Soplarás Como quieras Yo se haceré Un poco de comunicación 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 Alcen las manos Que quiera una tuca fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si las divas se quieren perder Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también Que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos De una moraleja Es que no se palma, se deja, se deja Que quiera una tuca fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si las divas se quieren perder Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también Que quiera ponerse a fumanchar Que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos De una moraleja De una moraleja De una se palma, se deja, se deja Y haciendo tal, y haciendo tal Y haciendo tal, y haciendo tal Arriba, tal, tal, tal Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Qué? ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Sí, 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 sí Y haciendo tal Y haciendo tal Lápate la cara, ponte tu bocciera cortita Para salir al baile conmigo Desde madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, cójate la cara Mira que noche y tú en la cama Abre los ojos, cójate la cara Mira que noche y tú en la cama Lápate la cara, ponte tu bocciera cortita Para salir al baile conmigo Desde madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, cójate la cara Mira que noche y tú en la cama Abre los ojos, cójate la cara Mira que noche y tú en la cama Música Dime chica bonita Dime chica bonita Dime chica bonita Como te llamas tú Me gusta tu boquita Si te quiero besar Dime chica bonita Como te llamas tú Me gusta tu boquita Si te quiero besar Me gusta cuando pasas compitiendo frente a mí Y la mini falda me hace enloquecer Música Oh 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 Me enamoré, me enamoré Oh 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 Esa chica bonita Oh 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 Me enamoré, me enamoré Esa chica bonita Música 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 Escúchame, tenemos que conversar Música 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 Herido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas, pero mi vida es un infierno No quiero herir, no quiero herir No quiero herir, no quiero herir